hoy empezamos aquí en un nuevo vídeo aquí está fran miren aquí está mi hermanito bonito donde aquí aquí cortando el monte sí vamos a poner serios porque bueno aquí somos un canal bien serio que les contamos todo así a cómo va que hablamos verdades a cómo son pero sí pero no nos enfoca bien bueno buenas tardes bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en aventuras en familia jc este steven hizo la intro pero yo creo que quizás ni se le escuchaba porque muy despacio habla que lo estamos entrenando ya para que él sea el nuevo camarógrafo para cuando frank anda en sus días y no quiere grabar que en grave steven vaya frank que lo que ibas a contar no te quiero quitar la inspiración yo les quería contar que hay algo que mami no les había contado mami les estaba ocultando esto hace mucho tiempo y es que mi mami aquí en la familia nos compramos este terreno lo cual vamos a construir una mansión por allá va hasta el garaje vamos a mí voy a llevar la piscina jessica mami no pongo a trabajar la piscina la piscina creo que vaya miren el garaje vaya enfrente por aquí está la casa gran casona de dos plantas este con ventanas de esas como llaman mami francesa de las que le gustan a usted inglesa francesa francesa va allí entonces todo este terreno por eso lo andamos limpiando allá porque van a comenzar a traer el material que ahorita mi mami le va a enfocar el material que hemos traído para comenzar la caja una avispa ahí este cuando anda chapeando y le picó una avispa y yo creo que eso lo está haciendo delirar al pobre muchacho porque ya está hablando solo delirios nomás mentira gente todo esto hay gente que se lo va a creer y mentiras ahorita les digo es mentira este terreno es del vecino dijo pero yo ando limpiando el cerco porque mami cuando tende ropa me dice algo así me dice que el chulo como que así hablo yo primero primero no hablo así yo y segundo es que o sea teniendo hombres en la casa es feo de que el habiendo hombres aquí en la casa nada de que chapean el cerco que barbaridad hola hola mi amor como pueden ver yo el mateo está creciendo está creciendo ahí con todos los poderes precioso precioso por cierto cuando venga a ver la jessica va a estar más grande que ella pues si yo sé que el niño es el más mira jessica por allí y steven también por ahí hurgo un panal este este frank por eso ya no le siguió dando a ese matocho ve por eso que va la montañita por allí frank aquí con cuidado frank porque este como puedes ver ahí está el palito de flores que ahí vi en los comentarios este de hojita rosada ya me lo había llevado pues ay ay no frank mucho cuidado mucho cuidado ahí frank porque despejar palito de flor de flores ve porque es que la campanilla se viene de él yo no sé si es el teléfono el que está así de oscuro yo yo estoy viendo oscuro o estoy estoy a contraluz dígame usted llamada de jessica ay te están llamando jessica llamada de veras si voy a traer el teléfono pues voy a traer el teléfono yo no quiero pasar por la vipa otra vez si así es de que por aquí tenemos a frank trabajando como pueden no veo panal de la vipa a ver de donde salió alborotada a ver si no vaya mujer era y andaba en sus dinas y me pongo picando ah pues bien conteste amor pues si aquí como les venía diciendo yo frank hace de todo el muchacho multiusos multiusos ahí lava trastes lava este chapella no oía no oía ya dijeron ahí que tenés que ir a lavar ropa al río así de que yo estoy alistando lo de una semana para que vayas a lavar el río no en serio que no este pero pero frank va a ocupar una toda esa ropa la van a dar una una semana dije frank que va a andar con esa ropa para no ajá esta ropa me va a durar una semana porque cuando vaya a lavar no tenga mucha ropa yo ah pues bien así de que ahí está frank trabajando con todos los poderes este no está bueno no está bueno y yo de repente estaba allá adentro haciendo limpieza escuchando música y luego veo que frank anda con el corvo o sea me pareció raro porque él casi nunca hace las cosas sin que yo le diga porque me quiero bañar y no quiero bañarme así limpio jajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja ay que sue chajaja es limpio dije que anda yo lo veo ya no me quiero bañarme al día a pues bien no hombre este La cosa es que comencé a jalar un cemento para adentro, entonces me ensucié y yo dije, sigámosle y dije yo, y para seguirle que como ayer viernes nos levantamos a las 4 y media mamita, entonces anoche me dormí como a las 11, 11 y media quizás de la noche, y ahora despertar a las 5 y media, estaba en la marca viendo pistos, dijo, y ya casi me dormí y me levanté y comencé a jalar un cemento, ya después yo dije, pues déjame llegar a la chapeada, ya que soy un hombre bien trabajador, dije yo. Ah, sí, así es, así es de que hablando de ahí de cemento y material y toda la cosa, dijo, eso es lo que le queríamos mostrar a la gente, enfocar, por acá, dijo, gracias a Dios y gracias a ustedes que hacen posible este proyecto, por aquí tenemos las tazas y las planchas, déjenme decirle que esto lo compramos ya usado, las planchas y las tazas, o sea, no usado, no usado, Bafán. No, no están usados, eso es lo que les quiero, este, este, esto creo que, no sé, este, los tenía, ajá, y los tenía la gente por ahí, dijeron de que los vendían, nosotros los compramos, o lo quieren una, no, no los han usado, o sea, que los regalaron en un proyecto, y creo de que la gente, como tenía otros, creo que ya no los usó, entonces los tenían ahí abandonados y nos los vendieron a un buen precio, así es de que, por eso nosotros aprovechamos y los compramos. Eso es lo que vamos a utilizar para lo que son los, el baño que vamos a hacer, como ya les hayamos dicho en un video, videos anteriores. Y por acá nos trajeron lo que es el ladrillo, por ahí tenemos ladrillo, block, y, y también, ¿cómo se llaman? Dados, ¿cómo se llaman los laditos? Block, ¿los otros chiquitos? Dados va, yo creo que da. Vaya, entonces ahí, ahí tenemos, sí, ahí, ahí tenemos lo que es los ladrillos, block, y allá tenemos la grava, y aquí tapada tenemos la arena. Gracias a Dios, ahora pudimos comprar esas cosas. Y aquí tenemos, como les dije ya, los, los volados esos inodoros, o no sé cómo les llaman allá en su país, en su lugar, donde quiera que nos estén viendo. Ahí tenemos ya lo que es las tazas y las planchas, porque el baño que vamos a hacer es jabonero, y se requiere tener dos, dos tazas y dos planchas. ¿Por qué? Porque como eso se tapa cuando uno se llena, y porque eso es jabono, por eso le llaman jaboneros. Entonces, prácticamente aquí la mayoría de gente tiene de esos, porque, este, creo que es menos contaminación y, este, y creo que es más, como, más fácil para limpiarlos también. Bueno, así es, me parece a mí. ¡Fran, ahí hay panal, ahí hay panal! ¿Ya te fijaste, va? ¿Qué gran perro está saliendo? No, si son como este animalito pequeño. Si no, no te hubiera picado, Fran. Aquí es donde me picó la avispa, en medio salió una mariposa y yo salgo corriendo. No, pero yo vi que salió un mirave. Sí, hay panal ahí, Fran, yo creo que ya te va, yo creo que no vas a ir mañana a la excursión, Fran, porque si te llegan... Si te me quito de aquí, yo me le voy para allá, adiós. ¿Por qué? Porque, este, si te llegan a picar en la cara, Dios guarda, vas a ir todo hinchado a la excursión. Bueno, y hoy, como les decía, es sabadito, sabadito alegre. Porque, mañana, Fran, está... La verdad, la Jessica me mandó a chapear, porque ella me dijo, anda, disimulay, si no te está viendo nadie, van a las chilipucas, me dijo. No hay todavía chilipucas, no hay que ser pajeros. Flores tiene. Flores tiene. Así es de que, este, agradecerle ahí a toda la gente que está pendiente de nuestros videos. Pero así va a quedar ese volcancito, mamá. A este lado, pueden... Así es de que, agradecerle ahí a todas las personas que hacen posible lo que es, lo que es, lo que es este proyecto. Porque, si no fuera porque ustedes nos dan la vista, nos dan like, este, esto no fuera posible. Así de que, este, gracias a Dios y gracias a todas las personas que están ahí pendientes de nuestros videos. Así es que, como les... Sí. O sea, que así como este se los llevaban. Sí. Que veis que está bueno. A ver lo que salían a recoger ustedes. Y el otito. Sí, y así se los llevaban. Sí. Y allá lo que hacían era desgranar. Ajá, y de tanto de eso que... 1900 y algo, ¿cuánto, mami? 1990, algo así. Sí. Imagínense cómo ahí mami y... Y mi abuela salían a mutichar. Steven, allá hay espinas. Y la otra persona no lo mencionaron, obviamente. El otito, el otito, dice Steven. Ese es mailla. Ajá, un maíz. Va y dije, mami, que así salían a mutichar. Y yo digo, guau. No, y nosotros... Este, hemos... Hemos sufrido en la vida, pero gracias a Dios aquí estamos, de pie. Pero yo creo que eran el lugar donde tenían manzanas de milpa. Sí. Porque aquí no encuentran ni una ropa. Por eso, Fran, y vos crees que nosotros hay días que no vayamos nada, pero como nunca perdíamos la fe. No hay jocotes, traeme. No hay jocotes, mi amor. Ahorita no es tiempo de los jocotes. Por acá tenemos lo que es el palo de naranjas, que yo creo que ya la gente ya lo vio en algunos videos que ya Fran lo enfocó, o la Jessy, parece. Miren cómo están ya de grandes. Todavía estamos en duda si son naranjas agrias o son naranjas dulces. Por encima se ve como si fueran naranjas agrias, pero aquel día cortamos una y la quisimos exprimir y parecía como que era naranja dulce. Así es de que sea naranja dulce o sea naranja agria, ahí la vamos a dejar porque dicen de que, varia gente nos han dicho de que es buena también esta naranja. Así es de que... Cinco horas van a hacer la tardecita. A ver, ey. Así es de que, muchísimas gracias. Con este panorama les dejamos, muchísimas gracias por apoyarnos, muchas bendiciones para todos y que tengan un excelente día, excelente tarde o excelente noche. Bendiciones para todos y hasta la próxima.